Hablamos con don Fernando López, sargento de este gran cuerpo, la Guardia Civil, que es la labor tan bonita que hace todos los días y durante muchos años. Son incansables. Buenas tardes, de verdad felicidades. Quería felicitarle en persona que hace una labor preciosa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Bueno, hoy es un día para nosotros verdaderamente grande porque celebramos el día de nuestra patrona, la Virgen del Pilar, que es la que nos está amparando desde toda la vida. Con su manto nos guarda, nos lleva y vamos adelante. Y hoy especialmente, mucho más porque conmemoramos en este año, en el 2013, el primer centenario en que la Virgen del Pilar es la patrona de la Guardia Civil. Entonces, este año aún más especial si cabe. Entonces lo que le quería decir a la Iglesia, a toda la gente, agradecerle que nos acompañara, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a todos, pasar este día que para nosotros, ya digo, es lo más grande que tenemos. Y bueno, a ver qué tal acaba. Esto ha sido precioso. Realmente es para darle la honra a todo el cuerpo de la Guardia Civil, que hacéis una labor, como yo decía al principio, cada día. O sea, vuestra lucha es a diario. Jugáis la vida con los demás para que haya un orden y se cumpla la regla. ¿Cómo se consigue? Bueno, ciertamente, la verdad es que se pasa mal, se pasa mal. Pero también la alegría que te da el que veas que, no sé, en un accidente de circulación que llegas y que la persona a la que le ayudas, en cierto modo, te lo agradece y después incluso te llama por teléfono y se acuerda de tu nombre por el rato que estuviste apoyándole allí y tal. Pues eso sí que te hace grande, de verdad. Y hombre, en un día como hoy también, que no lo he mencionado antes, hay que hacer especial mención a todos los compañeros que han sido asesinados por la banda terrorista ETA, a todos los compañeros que han caído en actos de servicio. Y muy especialmente quería hacer mención a un compañero que hoy día ya no nos acompaña, pero que, bueno, aunque estaba agregado a la intervención de armas de Marbella, estaba destinado en el puesto de Ojen, José Jesús Vega Luque. Un compañero que el año pasado falleció y que ya por desgracia no nos acompaña y me imagino que la Pilarica le tendrá en su gloria, seguro. Enhorabuena, el día de homenaje a la Virgen del Pilar, a todo el cuerpo de la Guardia Civil y también, pues recordamos también, también homenaje a todos estos países que es la lengua española, que hablan español, que fue el jurídico. El día de la hispanía también, que no he hecho mención, pero que efectivamente el día de España y de todos los pueblos iberoamericanos. Muchísimas gracias por vuestra entrevista y por estar aquí acompañándonos en un día tan bonito como hoy. Gracias. Gracias por vuestra palabra.